Este, ya ves como, imagínate, aguantar a este cuate con lo mismo diario, 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 pero bueno, ni modo, aquí estamos. Oye, Javier, yo te diría, bueno, ya no te voy a decir Javier, te voy a decir Chícharo 1 y Chícharo 2, porque el 1 eres tú, tú eres el papá, tú fuiste el primero, ¿sí? Entonces el Chícharo 2 está, está en España, muy cerca de donde está mi hija, por cierto. Perfecto, oye, te tenemos aquí un recuerdito para que venga la nostalgia y espero que cantes, porque lo hacías muy bien, y aquí te vamos a poner algo muy padre, así que espero que te guste mi estimado Chícharo number one. Hasta en inglés, muy bien. Claro, practiqué. ¿De dónde sacaste que canto, Fernando? A ver. Mira, no va. Mira nomás. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Canta, Ruso, canta. No, tiene que cantar, Chícharo. ¡Hora de Chícharo! No, ya se me olvidó esta canción, ya no me acuerdo. Mira, ahí estás, ahí estás, Chícharo. Bueno, muchos años ya nos quedó. ¿Con quién estaba cantando el Chícharo? No, claro, lo sacaban todo el tiempo. ¿Tú con quién estabas, Fer? Cantando. Yo estaba, ahí estaba Carlos Hermosillo, en paz descanse Pablo Larios. ¿Hermosillo cantaba? Hermosillo estaba. Mira, el Chícharo, deja ver dónde está otra vez para ver con quién estaba. Pero sí te acuerdas quién estaba a tu lado, ¿no? Creo que con Negrete, estaba con Negrete. Negrete, sí, era Negrete. Era Negrete. No, no, Negrete, déjame, no te veo. Ah, es Negrete, sí, ahí estaba. Y Luis Flores, ¿no? Y Luis Flores. Ahí estás, mira. Luis Flores, Negrete y Javier. Ahí estás, mira, todavía te habías pelo, Chícharo. Y sí robó cámara, ¿eh? Todavía, nada más que ahora, ahora, todavía tengo, nada más que ahora lo tengo para atrás. Me puse para atrás. No. Buenos recuerdos, ¿no, Javier? No, no, no. Se me pone la piel de gallina ahorita, oyendo nada más la canción. Son momentos inolvidables en mi vida. Y la verdad que fue un grupo, pero extraordinario el que tuvimos en ese mundial. Bueno, pues, perfecto, Javier, gracias por aceptar la entrevista aquí en Fox Radio. Y bueno, que haya suerte acompañando a Tomás Balcázar, por supuesto, en esta ceremonia de investidura. Gracias. Saludos al viejo, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y la verdad, gracias por molestarse en que me trajeran para acá para escuchar lo que escucharon de mi boca. Muchas gracias. Salúdame a Tomás, por favor, Javier. Salúdame a Tomás. Con mucho gusto, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo para todos. Hasta luego. Javier Hernández, como dice Fer, chicharo number one en inglés. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Ok, vamos a una pausa en inglés. Please. I am ready. Ready? Yes, ready. Vamos a una pausa. Ready to go. Un commercial break. Ok. Vamos. Vamos.